Fortnite, Resident Evil 4 Remake y Shazam en el Notiverso. Así es amigos, esta semana estuvo súper movida con todas las noticias, estrenos y novedades de todo el mundo del cine y los videojuegos. Si tú no estás al día, no te preocupes, nosotros te platicamos todo. Rob Breedenbricker abandona a Blizzard tras 6 años en la compañía. ¿Qué? Así es amigos, una de las desarrolladoras de videojuegos más duras del mundo anunció que el vicepresidente de Blizzard y director de producto, Rob Breedenbricker, dejará la compañía después de 16 años de servicio. Una de las piezas fundamentales para desarrollar World of Warcraft, Hearthstone y Overwatch es Robert Breedenbricker. Y así lo saben los fans, ya que en redes sociales se han hecho presentes con mensajes de agradecimiento hacia él por los años de haber creado estas joyitas. Sin duda una triste despedida, pero estamos seguros que Blizzard seguirá trayendo cosas chidas. La tan esperada película del niño que adquirió los poderes de varios dioses ya está en los cines, pues Shazam se estrenó este 16 de marzo. ¿Ya la fuiste a ver? Si aún no lo has hecho, te recomiendo que vayas practicando tu grito de Shazam. Porque en Cinépolis armaron una promo donde si te avientas este grito en dulcería, tu combo clásico de palomitas, refresco y hot dog se convierten en tamaño chumbo. ¡Ojito con la promo! Si piensas en películas de acción, estamos seguros que se te viene a la cabeza John Wick. Y agárrate del asiento, porque se nos viene una de las mejores películas de la franquicia. Veremos en John Wick 4 nuevos y desafiantes retos. Las reseñas de los críticos ya comenzaron a hacerse públicas y todo apunta a un nuevo éxito para la franquicia, pues hasta el momento cuenta con una calificación de 80%. Y según los críticos, esta entrega supera por mucho a sus antecesoras. Ahora vamos con una misión imposible, y no hablamos de la película. Se filtró la lista de trofeos y logros de Resident Evil 4 Remake, y se pasaron de lanza, pues exige terminar el juego en dificultad estándar, hardcore y profesional, pero obteniendo un rango S+, cada una de ellas. Y para eso depende del tiempo, la precisión, nuestro momento de muertes, entre otras muchas cosillas. Y por si fuera poco, también nos propone completarlo yendo solo a cuchillo, sin usar hierbas medicinales y sin hablar con el buonero. ¿Suena sencillo? Espérate, porque además están los característicos de Speedrunner. Acabarlo en 8 horas. Y encontrar todos los coleccionables que son alrededor de 40. No hombre, casi nada. Ya llegó el capítulo 4 de la segunda temporada de Fortnite. Así es. Para todos los amantes de la albañilería y los disparos, llegó el capítulo 4 de la temporada 2 de Fortnite Batalla Campal Mega. ¿Cuáles son las novedades? Ahí te van. Con la compra del pase de batalla de esta temporada, desbloquearán automáticamente a Renzo el Destructor, así como Thunder, Adrenalina y más atuendos originales de Fortnite a medida que progreses en la temporada. Uno de los detalles muy chidos será el atuendo del protagonista de anime, Eren Jigger, que se podrá desbloquear más adelante. Podrás dar el rol por toda la arena con la Motor Rock para dos personas o la Nitro Drifter para ir con toda la banda. Los 7 nuevos aumentos de realidad estarán disponibles de inmediato y son deslizamiento de munición, reciclaje de escopeta, final majestuoso y más. Además, los aumentos de realidad del capítulo 4 temporada 1 también estarán disponibles. Ahora sí, ya sabes las noticias más chidas de esta semana. No te pierdas el próximo Notiverso para que andes al 100 en el mundo del cine y los videojuegos. ¡Cambio y fuera!